Yo sé que él te ha buscado sin descansar Y que se inventa mil motivos para escuchar tu voz Y sé también que lleva flores en un día especial Y te prometí que he cambiado por reconquistar tu amor Te juro que no busco ponerlo en mal Y mucho menos demostrarte que yo soy mucho mejor Tan solo quiero que comprendas mi forma de pensar Que me parezco un poco loca, te aseguro es racional Él lamenta en silencio, al no entender por qué estás lejos de él Mientras yo descubro tantas cosas lindas en ti Desde el primer día en que te conocí Él lo sabe, en un reflejo de tus ojos Existe todo un universo, un reino de magia y de ilusión Él lo sabe, es la belleza de tu cuerpo Tan solo es un camuflaje para ocultar tu corazón Él lo sabe, es que con un poco de deseo Puedes captar los sentimientos, el más profundo, el más sincero El más oscuro y el que tenga más amor Y directo a tu corazón chiquitita Y échale sentimiento tremendo y musical Él lamenta en silencio, al no entender por qué estás lejos de él Mientras yo descubro tantas cosas lindas en ti Desde el primer día en que te conocí Él lo sabe, en el reflejo de tus ojos Existe todo un universo, lleno de magia y de ilusión Él lo sabe, en el reflejo de tus ojos Él lo sabe, es la belleza de tu cuerpo Él lo sabe, es la misma